qué tal brothers qué tal amigos de palizalan tv aquí continuando con la saga de metroid por sus 30 hermosos años hoy vamos a comenzar lo que es la trilogía de metroid prime aquí me acompaña al brother joseph tal la gente que está estaba viendo justamente las imágenes porque un chance desconectado te cuento que no vamos a la trilogía vamos recién por el plan porque estamos avanzando cronológicamente y luego que acaba de este juego no sigue lejos si no sigue el hunters así que después de esto nos vamos al contras muy bien entonces dale presionada pues ya van a eligiendo el juego les doy la bienvenida a este poderoso gameplay y esta serie nueva que son aquí al canal metro y prime así acerca se llama el título que viene a ser el segundo cronológicamente luego de metroid o de metro xero mission que viene a ser su remake este correspondiente se quien sale ahorita borra ese insecto de ahí con el rey es lo que allá seleccionado confirmó confirmó ya está borrada ese insecto no es el digno de no sé si estará tú tú me por ahí búscalo no está si te das cuenta el único que están son los que están creados en la consola virtual no te los lee parece ser los de él el modo muy normal da les coge nomás a la viva o ayer son otra vez no sé yo estoy con gorra no más de cuando nunca te visto es algo era la mejor opción ahí dale pues muy bien ya está ahí estamos en el segundo menú dice estar a single player dale vendría a ser la opción no y ahí te indican los tres justamente juegos que están en la trilogía otro el primer plan todos y metro y frente es como vamos a empezar con cronológicamente con metro prime dale elegir esa ahí te quiero ver pues cuál vas a elegir a ver cuál vas a elegir tú no dices que eres el duro de metro y que no sé qué según yo deberías elegir veterano pues si ya te has pasado el juego mira jose que eso es normal muy bien va a darle en modo normal juan veamos qué tal le va en comparación al metroid anterior en retro station esto ya es aparte de la saga metroid prime que también vendría a ser un juego de retro no este juego fue lanzado en qué año 2003 me parece si vamos a buscar un chance de información la revista la revista la revista por ahí tengo una de la revista el club nintendo del 2003 vas a ver en la colección muy bien tú que ya has pasado el juego dime que que de qué trata loco o hazme un remember o tampoco te acuerdas se trata a ver es donde quedó lo que viene a ser el cronológicamente el de nes pues ya pero en el de nes ella escapó de ahí samus y vuelve a ver creo que o sea el asunto era que vuelve a ver otra otro asunto con los piratas y que quieren de nuevo la a los metroids pero si es que no recuerdo bien si aquí también vuelve a salir el samus el dark samus ese no es en el ecos según yo no creo que el que salga aquí es el dark samus y donde se supone que estás en el espacio claro ya llegó como una espada una estación una estación para que sepan este juego en nintendo gamecube fue lanzado justamente como te comenté en el 2003 del 28 de febrero justo el día que se nació starting dance pero cinco años atrás y para eso fue en japón en norteamérica fue lanzado el 19 de noviembre del 2002 salió un año después para japón lo que te parece es por lo que el estudio estadounidense retroestudios lámpara y para nintendo wii salió el 19 de febrero salió para los gringos y luego para los chinos ajá así exactamente y para el nintendo wii salió el 21 de marzo para norteamérica del 2003 y no eso es para europa mejor dicho es como que cogió y para wii salió en el 2009 presten acá japoneses así se hacen las cosas y ahí te devuelve tu cosa más con tu producto yo te estoy soy sincero yo creo que ha de haber salido para japón después porque el estudio era norteamericano claro muy bien explicanos los controles que estás haciendo que que funciones nuevas hay a pesar de que yo sé que no hay que tener todo lo con lo cual empiezan la historia estás que te acostumbras también al wii mod dime que tan difícil cuéntame un chance de manejar porque un poco más difícil porque tengo esto este cursor que tengo que o sea tú sabes que no es tan preciso que digamos no y eso que estás con el wii motion plus que es ya el mejorado y en la versión de gamecube el man solito te apunta ahí donde donde tú apuntas o sea no no pierde de vista la que te apunta automáticamente a la versión de gamecube así como yo hice pero no suelta esa mira de la que tú tienes en tal caso acá el man te mira pero tú puedes dispararte parándole a la esquina pero el man sigue mirando ahí en tu ropa tienes que con dos doble percepción por así decirlo a ver qué dice y ahorita que se supone que estás en la nave y que tienes que hacer dice el mueble o ya haya tengo que escalar objetos con el botón de mesa que asumo que yo que este este esta zona a ese modo es el modo tutorial no claro que está como te adaptes a lo que es el nuevo control más que todo por el cambio de lo que fue es más no recuerdo que eso no esté en él quieres que te lea lo que te están diciendo y se mueve el cursor hacia arriba y suéltalo con menos hasta que te indica orange target subí por ahí muy bien no ven amigos en dejarnos sus comentarios referente a este juego retro recuerden que también está disponible para la consola virtual de wii en ahí yo está en su lanzamiento estaba 10 dólares la trilogía pero yo 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 lo adquirí justamente esa época ahorita creo que está 20 dólares del juego ya que tenía un 10 por 10 50 por ciento de descuento cuando recién salió por eso me costó 10 aprovechen lo y si tienen wii mod pues juan nos recomienda mucho este título vamos a ver qué tal le va en esta sala y comentando un poco la historia para que sepas juan qué día lo estás que haces también a ver si está buscando un dispositivo y dijiste que iba a ser un paseo eso fue algo que se supone que debías hacerlo de wang loco hoy es tanto juego que tengo que estoy pasando y tantas andugas y ya bueno estás activando los paneles de ese telaportador grande y ahí te dice que tengo que buscar otro otro otra cosa que otro dispositivo que tengo que escanear que es el de aquí para que actives a jugar bueno aquí vemos también que el cambio fue demasiado maldito o en cuanto a la jugabilidad ya que pasó de ser 2 de a un shooter en primera persona y esto también es agregado no es algo propio de meter el prime en que te hagas una bolita no claro en la pantalla podemos observar los misiles tienes 15 del lado derecho no sé qué es esa simbología anaranjada que está en la esquina derecha ya es la mira me parece no es el rayo que adquiere tipos de rayos y en este caso ese es la simbología del rayo que estás usando el plasma ya normal este qué más podemos ver aquí de nuevo tengo que escanear a ver cómo activas el escáner ya como el botón de menos y suben el cursor en este caso este es para escanear aquí ha de salir otra cosa y aquí va a salir otro visor que conforme se va avanzando se lo adquiere o sea que el escaneo también subgrada en aventura claro no no el más adelante adquiere otro tipo de divisor creo que el rayo sobre para ver ciertos uy ajá bichos no me había percatado de eso este también podemos observar que la energía si tienes razón había me fijado también ese bicho estoy viendo todavía los detalles de la de la interfaz que tienes en el casco para saber dónde dónde ver tu energía tu vida también tenemos un mini mapa de modo rotativo en la chucha cierto bueno y es ese botón que está en las partes inferiores que son ese símbolo como de una mano no sé también naranja ese es el símbolo este aquí es el que estás usando el visor normal de combate ya ya si no activas el visor de escaneo ahí está en visión escaneación ya el acá ya el acá es el símbolo del rayo que estás usando en este caso es el de plasma cuando adquiere es por ejemplo en el eco es el dar el rayo de oscuridad es un símbolo oscuro es una cosa plural ya comprendía como ustedes sabrán yo no ha jugado nunca estos metroid de de la saga prime para nada así es ya yo soy al completo no jaja aquí si te digo que yo sí soy no y no a mí no me gustan mucho los juegos que son así en tierra como estoy cambiando las cosas y por esta que te dice deja ver los análisis porque dicen estamos acá en esas ilustraciones de que podemos observar ahí no se ve la morfología de la anatomía del pirata espacial y es así es ese man que está ahí tirado no análisis el análisis muestra la estructura muscular que hay muy bien la pena que se mantiene con la de crack loco tienes toda la razón un exoesqueleto de un pirata espacial decía ahí muchachos y se animan a jugarlo les recomiendo que por como datos curiosos escande en todo lo que puede todo lo que la habitación es que es importante hacer eso claro te llena o sea si se ponen a jugar el juego si ves hasta los bichitos así más pd si se ponen a querer pasar el juego al cien por ciento no tienes que cambiar todo esto si algo te olvidaste una simple pinche cosa y esos bichitos no pueden matar no me hacía nada no me hacía nada pero ya se fueron pero yo pensé te preguntar pues sí 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 puede ser sí creo que se los matan pues no te dan nada tampoco suelen dar energía a algunos no sé si aquí también si hace así no te hiciste shit desapareció la historia de semana bueno tocando un poco la historia loco para que sepas no estás ubicado que era algo que iba a comentar antes de que me interrumpiera este este juego dice que comienza cuando samus recibe la llamada de socorro procedente de la fragata orfeo aunque es donde estás ahorita era propiedad de los piratas espaciales esta tripulación fue masacrada por los sujetos experimentales que estudiaban quiere decir que los manes que hacían experimentos ahí los experimentos se revelaron y ellos mismos fueron los que acabaron con la tripulación quiere decir en este caso con los doctores ya aquí nos indica también que cuando llegues al núcleo de la nave encontrarás con la reina parásito tú que ya ha jugado el juego me vas a comentar algo de frente si es verdad o no ya dime este hay una reina parásito en esta nave o me vas a decir que ya no te acuerdas tampoco de nada si se ayudan a una reina parásito en todo lo que puedes decir dice que es una versión mutante gigante de un pequeño parásito a hacer de esos que diste por ahí andar no como te haces bolita por cierto con él y ahí puedes andar así sin necesidad de claro ya puedes avanzar todo el rato así con el pad para abajo esos misiles ajá y a este 2 yo te pregunto puedes irte así he hecho bolita por todos lados ajá sin necesidad de estar avanzando así viendo en primera persona claro en parte en parte he hecho bolita es como sí pero te pierdes de escanear te pierdes ah de contenido de bloqueadas te coges de sorpresa te coges de sorpresa y las pelotas ajá vamos a ver ya parece que entras a a tu primera escena de acción warning el asunto tienes ahí una pared si puedes pasar por ahí tengo que irme si ya pasaste por ahí es que escaneo cada puerta cada puerta es para un lugar de dispersal me da el nombre del lugar a donde voy a ir espero tu bloque muy bacán la esfera como se ve ajá la armadura también un poco que podemos apreciar de de Samus vamos a ver que tal te va pues con esa reina parásito espero que lo logres hacer en este pequeño introducción introducción a esta saga prime que dices loco este voy escaneando así cada cosa o le meto una acción y avanzo 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 cuánto demora el juego tú eres el que debe saber que tanto lo hace recordemos también que para el espectador puede ser un poco pesado pero yo no sé también que tanto sea por si tú eres el conocedor más de la saga creo que sería mejor de avanzar y avanzar ya está administrado bajaste ya el mapa de ahí es bacán es el mapa el mapa se ve aquí tridimensional no como en los 2D exacto es más complicado según yo si ves regresa puedes ir a regresar hasta acá ya por ahí tenías un acceso a otra habitación era necesario que te fueras por ahí o no? o vas a darte la vuelta aquí hay un acceso ahí si ves que ahí el tubo azul se conecta hay una entrada secreta que me manda por abajo ¿y era necesario que te vayas por ahí o o te vas a dar la vuelta? no si no me di cuenta creo que es normal ahí puede ser que no es entrada sino salida para en vez de ir por ahí eso es lo que tú querías saber claro ya y también podemos observar los gates que están puestos con diferentes colores que necesitas para abrir cada gate estaba ahí por ahí me aprecié que habían unos de color azul que necesitabas me parece que ser cohetes ya estás yendo por el techo ya regresaste otra vez a la otra habitación esa era la azul no? claro esta es una parte de desconexión ahí activa el ascensor esa es una cuestión que tienes que escanear ciertas cosas para activar por ejemplo en este caso el ascensor de momento hemos estado suavetones ¿no? claro como es introductorio se ve que no hay mucha acción sino más exploración asumo que conforme vayas avanzando eso va a cambiar si ves que hay un indicador de peligro me acerco y se sube ¿qué cosa se sube? a la izquierda del sol ya ya vi ese icono de admiración si ves ya por lo que esta el fuego ¿no? la media de electricidad ahí ahí tienes que pasar corriendo o que triplo dice que ha sido dañado el conductor de electricidad de ese gate cuando te aproximes arderás en el infierno eso era lo que entendí ya ah muy bien lo has hecho bien hasta el momento Juan pero es porque no ha tenido que luchar contra alguien no ha habido la acción todavía ya en Metroid de NES deberás muerto 5S ¿ah? esa es de Reina Parasites o no? no recuerdo loco pero ve ese puto hay un buen por el un pirata que no se da cuenta que estoy aquí creo no todavía no se da cuenta es verdad el mapa ahora te sale en el lado toma joder puto ah lo maté ahi hay otro ahi hay otro se ha tirado en el suelo mueren infeliz se ponen nada esos manes mueren muy fácil loco hubieras cogido a veterano ahi cabron ahi te hubieran salido unos 5 manes en esa entrada a que hora vienes si me puto dale que estas haciendo? sigues escaneando los diferentes muy bien muy bien modo guía esta bien eso no? intentar coleccionar tu cuanto has hecho del juego por cierto modo? en el eco si hice el 100% en el frame 1 no y ahí a esta zona tu puedes regresar después? mas que todo pregunto por lo que parece que fuera una especie de estacion espacial y creo que aqui no se va a desarrollar todo el argumento claro este vos te pregunto si tu acabas y quieres tener todo el 100% del juego puedes regresar a esta zona o no? creo que no esa es buena pregunta loco eso era lo que les decía osea si se proponen al 100% desde ya que empieza el juego escaneen todo, miren todo para todos lados porque hay zonas en las que no puedes acceder ya no puedes regresar o acceder y la cagada ya la buscando y no encuentras nada mas ya al final te das cuenta de que te faltó y no lo pudiste completar ese puesto este factor de estar escaneando los objetos que se encuentran en el entorno es propio también de la saga prime o tambien otros metroid posteriores al de NES tambien tienes que hacer lo mismo yo he jugado por ejemplo el super metroid y ahi no existe esa opcion de escaneo es de la saga prime y el fusion no recuerdo tampoco no entonces es propio de prime entonces un añadido exclusivo tambien para darle un poco mas de dinamica al juego creo que lo añadió retro studio tambien por lo que es un entorno 3D para que puedas ver tambien yo creo que las paredes y no que solo vayas de una claro ven ahi hay vio enemigo alguien te disparo ahi entonces es como un mecanismo de defensa de la propia estacion ya lo hice mancho ya misiles me ponen al ver hacer algo bonito ven aqui hasta los con tus propias armas las pones escanean con tus propias mejoras recargas las tienes escanean WTF muy bien ya juan ha llegado a la primera habitacion no sabemos todavia si es la reina parasito oh shit ah otro bicho y eso que sale como electricidad en la pantalla es cada vez que te dan un golpe para que el pendeja y chucha no la escanea para empezar cuanto mas adelante cuando igual ahorita el si nos ponemos a escanear y al ser por ciento las cosas porque ese de ahi tenia un color rojo por ejemplo si te diste cuenta es nada es cuando son cosas relevantes las cosas mas importantes mas importantes hay embargo boom baje data de los piratas espaciales es cuando es algo de suma importancia que debe ser escaneado ya eso no sabíamos bien este este modo está añadido que le han dejado en los de las cuentas que están encerrados si te das cuenta si esa manera que está encerrado de los habitos son los de mes mira ese man es el que saltaba este de aquí si no recuerdas el mosquito que podría estar es infeliz no me acuerdo a la historia son unos bichos y que supuestamente están encerrados experimentos de los malos claro o sea viene ya que le da base al juego y eso va acá quiere decir que esta estación ya estuvo investigando lo que tú jugaste en el de en el de de nes en el de en el de nes y le da esa riqueza al juego asi estan desperdiciando lo que hicieras como la pelota que miroes ya llevamos 22 minutos estos episodios esperemos hacerlos no más de 30 Tu crees que nos alardemos un poco más? Ah, fuck Y un otro pirata espacial, sabes que ahorita viendo como están Ya me escanearon, me olvido Blanca puto, sonríe para la foto, pendejo Y que tienes que esquivarte los disparos mientras los estás escaneando Claro Y pensé que cada vez que activabas ese escáner se ponía como en modo pausa el juego Oh shit Es que algo que te iba a preguntar Tu crees que acabemos este episodio antes de De los 30 minutos? Te falta bastante, no se Me parece que si te falta más todavía Si hubo un avance un poco lento del juego, pensé que iba a ser un poco más Este... de acción, pero bueno Algo que te iba a comentar era que esos enemigos que aparecen ahí Este... son casi idénticos a los de... El Metroid Prime Federation 4, sabes? Te acuerdas de ese bicho? Ya? El bicho clásico, el que pegaba en las paredes y te... Si me acuerdo Ya ese era uno de los primeritos, no? Ese también parece otro de esos mosquitos que te gustaban Aquí está como en homenaje a todo lo que... Morfológicamente, no? Avanza brother, a donde más tienes que dirigirte? Ya te escanaste todos esos vanes o todavía te falta? Todavía falta, pero ya te digo Vamos a dejar ahí como una prueba Porque no creo que... No voy a poner a escanear Si no... Se hacen 500 episodios para terminar el juego Jaja A pleno Se está disparando Si Se está disparando Ay... Esa es la verdad del enemigo 85 te bajaron Es la primera vez que te bajan tanta energía Por cierto, esas vainas no las debes de escanear Esas... Porque me estaba disparando Ajá Si, pero ya... Se me pasó Se te pasó Muy bien amigos, no olviden dejarnos sus comentarios Y también... Coment... Decirnos que tanto han jugado Metroid Si se han pasado los... Como 10 juegos que hay más o menos Estás bajando? Si Coméntenos su... Experiencia aquí en esta saga Que no es tan popular en Nintendo No tanto como Zelda No tanto Pero si es muy, pero muy interesante Quizás la exploten mucho mejor en el futuro Justo esta semana había salido un... Un rumor loco que un estudio estaba trabajando un nuevo Prime Pero parece que no fue cierto ¿Sabías Juan? Ah... No lo sabía Solo comentó el estudio que le gustaría trabajar en una nueva entrega Pero la gente se lo tomó como que estaban trabajando en... En una nueva... Un comentario al aire Simón Y tu sabes que la gente hace rumores de todo, no? Ah... Pero recuerda que los rumores a veces toman fuerza y... ¡Bum! Bueno eso es verdad también Hay veces que no... ¿Qué es eso que está tirado en el suelo? Una cajita Tienes que hacerte bola Claro Ahí... Tengo que hacerme bola para... Pero... Mira si ves el radar Abro la puerta... Hay el radar a la izquierda arriba Si, si, si lo veo Hay dos enemigos No creo que son estos manos Claro Hay dos manos que me están afuera para... Afuera esperando que fuera para hacerme concha ¿Y ahí qué vas a hacer? Pues... Te estás recatando energía Te estás disparando ¿Qué estás haciendo? Abriendo la puerta... Poniendo bombas... ¡Oh shit! Abriendo la... Puse bombas para ir... ¡Ah! Concha Sabía que te iba a pasar algo así Jajaja Que vaina Sabía loco Lo sabía Y bueno tengo que ir con las pelotas Bien puesto Son... Justamente lo que tú dijiste Los... ¿Cómo lo vas a escanear? Si, eso va a ser Ahí nomás hay una pausa Como para... Respirar Jaja ¿Los misiles son teledirigidos? Bueno... Es acá la acción... Eh... Que yo los controle O... Claro por eso te digo O sea... Yo apunto y ahí... De que van ahí van ahí Por lo general si... Si llegan... Si atinan a su... Al objetivo Al objetivo Deja ver... Si no me equivoco... Aquí hay una expresión de grabado Ajá... Podemos aquí parar el... Muy bien... A 26 minutos... Aquí entonces finaliza este episodio de Metroid Prime ¿Cuánto te falta para acabar esta estación? Aproximadamente... No recuerdo loco... Uh... No sé... Hay que... No... No hay que darle y darle... Mira la grabada... Bacana... La armadura se ve increíble de... Sí... Para ser 2003... ¿No? 2003 que fue lanzado este juego... Muy bien... Yo creo que... Te vas a demorar un poco más... Si no quieres tener mucho el gameplay... Vamos a dejarlo aquí entonces... No dejen dejarnos tus comentarios... Puedes apoyarnos... Con un like... Un compartido... Entre tus amigos... Si es que te gusta este video... Que así nos ayudas a hacer crecer la comunidad del canal... Con ustedes estuvo el día de hoy... Juan... Una vez más adentrándose en otra saga de Metroid... Y Joseph... Quien estuvo aquí acompañando con la narración... Nos vemos en una próxima entrega entonces... Brothers... ¡Hasta otra!